Ya me cansé de toda la confusión que existe con el término survival horror a la hora de aplicarlo correctamente. El problema es que nunca se ha intentado definir de la misma manera que hemos hecho con otros géneros. Me da la sensación que el consumidor medio llama a cualquier juego de terror o con elementos de terror survival horror. Las empresas tienen culpa de esto ya que ponen survival horror a cualquier cosa también y el resto de nosotros nos lo creemos. Pero antes de seguir te tengo que avisar un par de cosas. Bueno antes de avisarte deja el like y necesito que prestes atención. Deja de comer esas papas, cierra las demás pestañas y concéntrate en esto por favor que necesito tu ayuda. Y comparte este video también si tienes algún amigo que es super termo y no quiere entender las cosas. Que yo diga que uno de estos juegos no es survival horror no es una crítica negativa de ese juego. Por ejemplo Resident Evil 4 no es survival horror no lo es pero es alto juegazo que a mi me encanta es uno de los mejores juegos de la historia pero no es survival horror es un shooter es un shooter con elementos de terror. Por favor no cometan el error de pensar que estoy usando estos términos de manera despectiva. Segundo, intentaré establecer una definición de lo que es survival horror por lo menos para este canal para que nosotros sepamos de qué hablamos cuando usemos el término. Es algo subjetivo pero por lo menos aquí usaremos argumentos. No nos basaremos solamente en lo que una empresa nos diga solo por motivos de marketing. O sea, por disco me pasaron una foto que ponía Resident Evil 6 y una de las etiquetas se ponía survival horror. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Tercero, en mi opinión la mejor manera de hacer esto es usar como base al juego más famoso de este género. El juego que acuñó el término survival horror y ese juego es Resident Evil. Obviamente Silent Hill también se lo ha usado como ejemplo, pero aquí lo importante es ir al origen. Me gustaría recordarles que este mismo método es lo que se usó a la hora de crear nuevos géneros, bueno, o definir nuevos géneros como los Rogue. Se llaman Rogue-like porque el juego que lo popularizó se llama Rogue. Y los Souls-like, los Soul-like, género reciente, se llama así porque el juego que lo popularizó se llama Dark Souls. No necesito que me pongan en los comentarios que existen juegos que vinieron antes de Resident Evil que sirvieron como inspiración. Soy consciente que existe Alone in the Dark y Sweet Home. Nadie que se meta a desarrollar un juego de survival horror piensa, oh, quiero hacer un Sweet Home. No, están pensando en un Resident Evil o Silent Hill. ¿Ok? Cuarto, para lograr diferenciar survival horror de action horror o de otros tipos de terror, como los juegos de sigilo y terror, he ido a consultar con otros canales de YouTube que son expertos en la materia. Son canales de habla inglesa, así que no les voy a decir cuáles son. Son canales de habla inglesa, ya que no encontré canales de habla hispana que cubran este tema. Creo que yo seré el primer canal de habla hispana que está cubriendo este tema. Así que este video no va a ser solamente, esto es survival horror porque lo digo yo. No, aquí me voy a basar en opiniones similares de distintos canales para llegar a un punto común. Y ahí va a estar la clave. Tengan en cuenta que seremos flexibles, pero también pretendemos establecer una definición que se pueda aplicar a la hora de diferenciar los subgéneros de terror. ¿Ok? Empecemos. Si yo te digo, oye, recomiéndame un juego de survival horror, te me dará la mente, pues, Silent Hill 2, por ejemplo, o Resident Evil 2. Y yo lo jugaré y diré, ah, muy buena recomendación, esto es lo que buscaba. Entendemos a la perfección lo que es un survival horror en cuanto hablamos de juegos como Alisa, o Tormented Souls, o Resident Evil 0. Ni pensamos en las características que lo hacen juegos de survival horror, porque tú lo juegas y sabes lo que son. Pero luego te vienen títulos como Dead Space, Outlast, Resident Evil Operation Raccoon City, The Evil Within, y ahí ya el asunto no es tan blanco y negro, ¿verdad? Pues para esto mismo estoy haciendo este video. He de decir que yo también he sido víctima de esta confusión, y he tenido mis propias opiniones sobre lo que ha sido la evolución de este género. Y he de decir que me he replanteado mis propias opiniones. Por ejemplo, yo antes de empezar a escribir este guión, tenía la opinión que la evolución del survival horror no ha sido ir de Resident Evil y Silent Hill a Dead Space, Evil Within y Resident Evil 4. Sino que más bien era de Resident Evil y Silent Hill a Amnesia y Outlast. Ya que ya tomaba como principio esencial del survival horror no empoderar al jugador. O sea, mientras más vulnerable, más survival horror es el juego. Y no es del todo equivocado, pero tampoco es 100% así la cosa. A ver, hagamos una lista de características del survival horror usando como bien dijimos antes, al juego que popularizó y acuñó el género. Vamos a poner aquí la lista en pantalla. Inventario con espacio limitado. Recursos limitados. Cero checkpoints, los guardados tienen que ser manuales. Énfasis en resolver rompecabezas. Exploración. Y cuando digo exploración, me refiero a backtracking y tener que depender del mapita. O sea, si jugaron Resident Evil y Silent Hill saben a qué me refiero. La exploración no es ir hacia adelante en un pasillo hasta que acabes el juego. Como Final Fantasy XIII o yo que sé, The Last of Us o Dead Space. Ah, ah. Exploración real. Donde te pierdes. Toma de decisiones. Todas hemos tenido esta experiencia jugando survival horror. Estás en el baúl o estás en donde sea, agarrando un item y dices, uy, lo agarro o no. Me llevo estas balas o no. O me llevo estas balas o me llevo la cura. Toma de decisiones. Eso es importantísimo. De lo más importante. Y de último, evitar enemigos lo más posible para ahorrarse recursos. Combate. Cualquier juego que te invita a matar a todo el mundo, no es un juego de survival horror. Ya está. Luego tenemos otras características como cámaras fijas, fondos pre-renderizados y control tanque. Pero estos son aspectos meramente superficiales y en mi opinión, no obligatorio. Solo son cosas que tenía los survival horror clásicos. O sea, Resident Evil 7 está en primera persona y es un survival horror. Resident Evil 7. A ver, Resident Evil 7 tiene inventario con espacios limitados y recursos limitados. Correcto. ¿Cero checkpoints? No. Lamentablemente Capcom le puso checkpoints. Ya saben, esto de que ahora los juegos modernos tienen que ser más fáciles para los malditos casuals. Énfasis en resolver puzles. Definitivamente. Exploración, backtracking y tener que usar el mapa. Sí. Toma de decisiones. Sí. Evitar enemigos lo más posible para ahorrar recursos. Definitivamente. Resident Evil 7 es survival horror. No soy un talibán. O sea, puede no cumplir alguna cosa, pero cumple la mayoría de cosas. Y bueno, cero checkpoints si juegas el modo más difícil. Perfecto. Ponte el modo más difícil y tienes un survival horror. Con esta lista, ya no puedo considerar la saga Outlast o juegos en primera persona que solo consisten en correr y esconderse como juegos de survival horror. Son lineales. Y al no tener armas, no hay ni toma de decisiones ni combate. Lo cual significa que no hay momentos de planificar si luchas o no contra un enemigo. Que no puedes luchar contra nadie directamente. No hay rompecabezas. Bueno, en el segundo Outlast sí hay, pero esto no cambia nada. No cambia lo demás. Estos juegos son de sigilo o sigilo terror. Llámenlo como quieran entre ustedes ahí en los comentarios. Pero lo que a mí respecta, la saga Outlast no es una saga de survival horror. Le doy méritos a uno de los subs, Frank Tinto y Norella, por hacerme replantearme esta cuestión. Pongamos otro ejemplo, The Last of Us. Según internet, este es un juego de survival horror de acción-aventura. Esto no es correcto. No sé a quién se le pudo ocurrir que The Last of Us sea survival horror. Esto puede parecer contraintuitivo, pero survival más elementos de terror no hacen que un juego sea survival horror. Entiendo que solo lo usen en plan como término secundario, como subgénero dentro de acción y aventura. Pero aún así lo veo mal aplicado. En The Last of Us no hay exploración, ni backtracking. O sea, exploración en el sentido de la lista, ojo. O sea, no hay backtracking. Solo hay una parte de media hora en el segundo juego que intenta hacer una especie aquí de mundo abierto falso. Donde tienes que usar el mapa. Pero solo es eso, una parte. No hay énfasis en hacer rompecabezas. Puedes llevar encima las armas que quieras. Los recursos que quieras. Y aquí irás crafteando si te quedas sin espacio. Y hay mil checkpoints. O sea, a The Last of Us le queda mejor. Acción-aventura y survival. Así, survival a secas. Espero estén entendiendo cómo va funcionando esto y por qué es necesario. O sea, ¿verdad que Minecraft no es un survival horror solo porque salen zombies de noche y da miedo? ¿Verdad que sería absurdo decir que The Evil Within es como Dark Souls porque Sebastián Castellanos tiene una barra de estamina? Las empresas, Wikipedia, Google, etc. siempre van a poner etiquetas relevantes al juego. Y no digo que estos juegos no tengan como subgénero el survival horror o elementos del mismo. Pero eso no lo convierte en el género principal. ¿Verdad que puedes luchar en Red Dead Redemption 2? Bien, eso no lo hace un juego de luchas. Hay gente que no entiende esto. Por eso estoy haciendo este video. O sea, entendemos a la perfección otros términos como el de lucha y los beat'em up. Pero el de survival horror no. Lo usamos para cualquier cosa que no tenga terror. Y antes de seguir con más ejemplos, quiero dejar claro una vez más que tampoco voy a ser un talibán ultra purista con estos puntos. Si un juego tiene mayoría de las cosas de la lista, lo cuento como survival horror. Y si hay otros que tienen suficientes elementos, tampoco tengo problemas con decir que es un híbrido de survival horror y otros géneros. O al revés. Pero de ahí a decir que, por ejemplo, Doom 3 es un survival horror. Nah, nah. ¿Qué tendrá Doom 3 de survival horror? Por mucho que lo ponga en internet. ¿Énfasis en resolver puzzles? No. Eso. No. ¿Exploración y backtracking? No. ¿Toma de decisiones? Pero por supuesto que no. ¿Evitar enemigos? Lo más posible. En Doom. ¿Evitar enemigos? En Doom. ¿Recursos limitados? ¿Inventario que despacio? No. No. No es un survival horror. Ahora voy a pedir ayuda a todos los que estén viendo este video. Porque esto no se trata de que mi palabra es la ley. Quiero llegar a un consenso con ustedes, ya que tampoco he jugado a todos los juegos de terror que existen. No pretendo tener la razón con todo lo que he dicho aquí hoy. Se trata de debatir, argumentar y llegar a una conclusión. Incluso este video puede tener revisiones en el futuro. Pero el objetivo tiene que ser dejar claro de una vez por todas lo que es y no el survival horror. Así que quiero que me vayan comentando a medida que voy escribiendo. Perdón, a medida que voy diciendo juegos. Como por ejemplo... Porque yo no lo tengo tan claro. Por ejemplo, Alien Isolation. Survival Horror. Alien Isolation. Ok, a ver. ¿Inventario con espacio limitado? No. ¿Recursos limitados? Sí. ¿Cero checkpoints? No. Hay checkpoints. ¿Énfasis en resolver puzzles? La verdad que son muy fáciles. Son muy fáciles. Pero supongo que hay bastantes. O sea, hay mil puertas donde tienes que resolver los minijuegos estos. Con los puzzles. Ah, ok. Venga, se la damos. Exploración. Diría que hay exploración. Pero el backtracking no es obligatorio. Yo tuve que hacer backtracking solo porque quería el platino. Si quieres el platino tienes que hacer backtracking para las cosas secundarias. Pero no es obligatorio. Tener que depender de uso de mapa. Sí. Bastante. Especialmente en las partes del backtracking. Toma de decisiones. ¿Me llevo las balas o me llevo las curas? Yo creo que no porque tú crafteas. Ese es juego más de craftear que otra cosa. Evitar a los enemigos lo más posible para dar recursos. Está difícil esta, ¿eh? Yo diría que sí. Que Alien Isolation podría ser un juego de survival horror. Estoy entre si decir que es un híbrido. Survival horror más sigilo. ¿O directamente aceptarlo como survival horror? Aquí ya quiero ver debate. Quiero ver debate en el chat. Siguiente juego. Amnesia. Con Amnesia mi sensación es la misma que con Aula. Sinceramente. No lo he jugado en muchos años. No recuerdo muy bien, pero... Corríganme si me equivoco. Amnesia solamente es correr y esconderse. Entonces ya... Ya no contaría cómo solvaba el horror. Teniendo esta lista. Con las características. A ver, por si no queda claro. Amnesia es buen juego. Me gusta. Pero... No tengo ya tan claro que sea solvado el horror. Este... Mira, esta va a ser polémica. The Evil Within. The Evil Within. El propio Shinimi Kami. Yo vi la entrevista donde dijo que él quería volver al terror. Porque él ya no consideraba que se hacían juegos de survival horror de verdad. Y que por eso volvió e hizo The Evil Within. El problema que tengo es... Pues... Claro. Ahora, ¿quién soy yo para contradecir al maestro? ¿No? Pero... Considero... Que... Evil Within... No es 100% survival horror. Yo creo que es survival horror. Hasta que llegas al capítulo 5 o 6. ¿Ok? Así que yo diría que es... O sea, híbrido. Que tiene muchos... Muchos elementos. También comenten. Debatan. Tenemos que... Intentar llegar a una conclusión. Sobre esto. Los Fatal Frame. Project Zero. No lo sé. Solo jugué el 2. No recuerdo muy bien. La verdad. De que iba a ese juego. Ir por ahí tomándole fotos a los fantasmas. Y en eso consistía el combate. Toma de decisiones. ¿Alguien se acuerda? Es que no me acuerdo, gente. No sé. Solo jugué al 2 y muy poco. Exploración. Puzzles. Checkpoints. Recursos. Aquí me tienen que ayudar ustedes. Alan Wake. Yo tengo clarísimo que Alan Wake... No es survival horror. Lo siento, Alan. Alan Wake no es survival horror. Aparte de que ese sí que es un juego de mierda. Lo siento. Lo siento, pero ese juego es malísimo. Exploración. No. Toma decisiones. En absoluto. Evitar enemigos. Claro que no. Se lo pueden matar a todos. Recursos limitados. Cementario con espacio limitado. No. No. Nada de eso. Énfasis en resolver puzzles. No. La verdad que no. Hay alguno, pero no hay un énfasis en eso. Así que... No. Lo siento, Alan. Soma. No. Soma es un walking simulator. Ya está. Y bueno, tampoco vamos a estar aquí 3 horas hablando de estos juegos. Me van dejando en los comentarios. Y en los comentarios debatimos esto. Pero ahora voy a nombrar juegos donde tenemos... Tan claro. Tendremos tan claro que son de survival horror. Como tenemos claro que Call of Duty es un shooter en primera persona. O sea, Dino Crisis. Claro que es un survival horror Dino Crisis. Code Verónica. Por supuesto. Silent Hill 3. Yes. Alone in the Dark New Nightmare. Por supuesto que es survival horror. Ok. Esa es la idea. ¿A qué problema ya viene con estos juegos modernos? Que todos tienen la etiquetita de ser survival horror. Porque ya sabemos. Ya sabemos que vende bien. Esa etiqueta. Pero que luego de survival horror. Bastante poco tienen. Pues nada, gente. Lamento que haya sido tan largo el video. Si alguien llegó hasta finales, hasta acá. Pues wow. Te felicito. Muchas gracias por haberme escuchado. Que pasen un buen día. Disfruten del Resident Evil 4 Remake. Que ya mientras estoy hablando ya salió. Ya lo están jugando. Y nada. Like. Compartan. Con gente que le pueda interesar este tema. Y ya saben. Les veo ahí en los comentarios para debatir esto. A ver. Espero seguir haciendo videos de este estilo. Chao. Chao.